¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a retomar parte de los elementos vistos anteriormente. Estamos realmente haciendo una revisión iconográfica. Realmente lo que estamos haciendo es ver los elementos característicos de la plástica, ponerlos en entornos y después hacer una lectura general. En este caso, lo que traigo a colación fue una pregunta que nos hicimos la otra vez, que veíamos una escultura prehispánica. Ahorita la vamos a ver. ¿Me quieren dar por favor? ¿Se acuerdan de esta pieza que habíamos visto? Nos hicimos varias preguntas sobre esta pieza, en especial sobre qué había aquí abajo. Para fundamentar justamente el significado o el carácter que pudiera tener al contemplarla desde un punto de vista más amplio. Este dibujo representa lo que aquí apenas se esboza. Y entonces habíamos dicho que curiosamente aquí hay unos pies, en forma de chacmol. Aquí veíamos lo que podía ser una mano. Aquí podemos ver lo que podía ser la orejera de un personaje que está obviamente repostado. Veíamos varios elementos, obviamente es el símbolo de la fundación, es el emblema de la fundación. Esta pieza se conoce como el Teocali de la Guerra Sagrada. Y es el Teocali porque del otro lado justamente es un pequeño Teocali que tiene fechas calendáricas muy importantes, sobre todo para la realtifal del Fuego Nuevo. Entonces, como pregunta que nos llevamos de tarea era ¿Qué puedo completar esta parte? ¿Cuál puede ser su significado en este contexto? ¿Qué quieres dar por favor? Habíamos visto diferentes elementos compositivos de este emblema. Primero, este rostro que ve hacia arriba, acostado, puede ser Tlantekutti, puede ser aquí. Vimos elementos acuáticos, Tlantekutti que podría representar el inframundo, la Tierra. Vimos el Napal, que es un árbol, un árbol cósmico, que está generalmente en el ombligo del mundo. Vimos el Atachinoli. Águila, que es justamente lo contrario a lo que es Tlantekutti. Así que es el Mictan, el águila es el Tocan. También tiene una significación junto con la parte celeste como Tlantekutti, solar. Tlantekutti tiene que ver obviamente con el Mictan, con lo húmedo que está, lo mojado, lo fértil. Entonces es la unión de aspectos superiores con los inferiores. Aquí hay una relación de todos los elementos. Y la idea es, bueno, ¿cómo vamos a contemplar esta parte que está borrada? Tenemos aquí nuevamente elementos que acabamos de mostrar, ya más de cerca, el símbolo de Tlantekutti. Que por sí mismo representa la unidad de agua-fuego. Y vemos los elementos que son fuego y los elementos que son agua. Y los elementos que son celestes y los elementos que son terrestres. Los masculinos y los femeninos. Esto no se nos debe de olvidar cuando regresamos a la parte central. ¿Qué quieres ver, por favor? ¿Esto sí está en la mina? ¿Y qué relación puede tener con anterior? Bueno, pues me puse a ver representaciones donde aparece este rostro. Que puede ser Tlantekutti, en láminas del Codice Borja. Esta obviamente no es una investigación totalmente depurada. Son elementos que pueden asistirnos para hacer una interpretación. ¿Ven ustedes aquí este rostro? Nuevamente es un rostro descarnado. El rostro descarnado es lo que se encuentra en medio de una cenepa. Se encuentra por estrellas, movimientos helicoidales. Que podría venirse a una escena del mundo. Regularmente siempre hay una abertura. Regularmente siempre hay el rostro en el centro o en el eje central de la lámina. Si quieres ver nuevamente, por favor. Esta es otra lámina. ¿Ven ustedes este personaje? Que es el mismo rostro que estábamos viendo. Pero en su centro se encuentran dos pepas. Dos pepas unidos. Nuevamente la abertura en el centro. Y obviamente la escena característica. Se encuentra en el espacio que rodean toda la escena. Importante es decir que el personaje. ¿Ven ustedes y sus extremidades? Siempre como garras. Si quieres ver nuevamente. En esta lámina nuevamente vuelve a aparecer este rostro. Nuevamente la abertura. Nuevamente el rostro. En este caso es oscuro. En este caso es rojo. Nuevamente esta abertura central. Formando nuevamente un rastro. Un centro. Un eje. Si quieres ver. En ustedes. En ustedes. Los mismos elementos. Aquí deja de haber estrellas. Curiosas para ver. Costillas. Igual a una gigantesca columna vertebral. La otra vez nuevamente la abertura. Y nuevamente este rostro. Parece ser que esto es debajo de este rostro. O sea. Es una limitación del espacio. Pero que se encuentran debajo de este rostro desbloque. Se encuentran en el inframundo. Perdón. En la lámina del mar. Así como que le digo. ¿Qué representa la lámina que le da? ¿Qué lisa? O la idea. Bueno. En todas estas lámina siempre aparecen elementos. Clínicos. Curiosamente. En todos los casos. En todos los casos. Los que se encuentran en los discursos. Son. Contadores de años. ¿No? No sé qué es. Así es. Que pueden. Y estos no son los que aparecen en el espacio. Estos no son los que aparecen. Que son. Casa. ¿No? Etcétera. ¿Le quieres dar? Por favor. Vean ustedes. Esta lámina es posterior a las anteriores. En la lectura del codicio Borgia. Pero. Realmente tenemos. Otra vez. El cráneo del carnado. Tragándose. Un personaje. Curiosamente. En esta posición se ve. Un personaje. Pero que es tragado por la tierra. Haciendo un paralelismo. Pero no. Estamos hablando de. Lo que es esta lágrima. Lo que está. En la parte superior de la tierra. Quiero pasar. A este personaje. Estamos hablando siempre del centro. Estamos hablando del punto central. Hay un personaje. En la escultura. Curiosamente. Que siempre ha manejado un punto central. Una abertura. Un centro. Que es este personaje. Este personaje. Se llama. Chacmol. Y no es que se llame Chacmol. Es un hombre que se le. Impuso. Después de. Que un arquero. Un arquero francés. Auguste de Tongón. Le puso. Ese nombre. Porque. Según dice la tradición. Estaba trabajando en Chichen Itza. Sus. Este. Trabajadores. Eran mayas. Y le decían. Que en esa pirámide. Se iban a encontrar. O iban a descubrir. O les habían dicho. Que se encontraba. El. Chacmol. Chacmol. Realmente quiere decir. Tigre rojo. 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 Pero cuando fue la primera imagen. Que él le presentó. Dijo. Bueno. Pues aquí contamos Chacmol. Por eso. La primera imagen. De la presentación. Que les puse. Es. Auguste de Tongón. Justamente con. El. Personaje que. Denominó Chacmol. Bueno. El nombre que va a tener. Realmente difícil de conocer. ¿No? Se perdió. Con el tiempo. Bueno. Se podría reconstruir. Según. El concepto. Pero ya sería muy difícil. Yo creo que. Se llama Chilam. Chilam. Sí. Porque en maya. Esta postura que tiene. Se llama Chilam. Es una postura. Es una postura. De. De. Bueno. El libro. De Chilam. No la escribe. Y viste que. Que era la postura de. Recibir. Eh. La conexión. Con una postura. Ajá. Escribe ampliamente. Cómo cayeron. Tú leíste ese verso. Cómo se pusieron la postura. Y estuvieron tres días. Así. Bajo un alto. ¿En qué Chilam? Te acuerdas. En el libro. De. Eh. A ver. ¿En qué librito de Chumayel es? ¿Sabes qué Chumayel tiene varios? ¿En Chilamayan Chumayel? Sí. Si quieres te lo paso. De hecho. En los padres. Para ir al detalle. Y ahí podemos tener cuenta que el mejor. Maya Chilam. Quiere decir. Echarse así para recibir. Etcétera. Que ese es justamente a donde vamos a ir. Ven ustedes. Cosa importante. Hay un. Ónfalos. ¿Un qué? Ónfalos. Ónfalos es el punto central. ¿No? De. Toda cosmovisión empieza con un centro. Con un origen. El ónfalos se encuentra en el origen. Y se encuentran muchas cosmovisiones. No nada más en las americanas. Pero también en las asiáticas. En las europeas. Ese punto siempre es el centro. Y es un acceso. Es una entrada. O es una salida. ¿No? Es una piedra. La piedra semilla. Hace un momento Frank hablaba de la piedra que sostiene la casa. Es justamente la piedra que soporta la casa. A los judíos es la piedra que se tiene que plantar antes de construir cualquier edificio. Es la que le da sentido. Le da firmeza. No hablemos un poco más adelante del cristianismo. Que Pedro es justamente la piedra donde se soporta el edificio religioso. ¿No? Administrativo que es la iglesia. Entonces, ven. Hay un punto importante. ¿Para dónde mire? ¿Hacia dónde mire Chocman? Y le escuche, así como lo que le he estado haciendo con otras presentaciones, en las imágenes del mismo ser, personaje, para ver la composición y los diferentes elementos que lo componen, que le dan lectura. Aquí tenemos obviamente un disco a la altura del ombligo. Aquí tiene una cosquilla. Los pies asentados sobre la tierra. Los codos están firmemente apoyados en la tierra porque son los que van a soportar esta posición, que realmente es dificilísima. No es una posición fácil. Realmente, nadie que estuviera descansando podría estar así. Pero sí está haciendo una relación entre lo que está asentado y una señal que pone. Si no está en su rostro, mira de costado. Y también la posición es muy difícil. Mirar de costado en este ángulo, que es un ángulo de 90 grados, también es sumamente difícil. Entonces, hacia dónde mira, el que está compuesto su tocado, tres elementos componen su tocado, y estos elementos del costado, que también qué lectura pueden tener. Obviamente tiene muñequeras, obviamente tiene este brazalete en las piernas, en los cobillos. ¿Le quieres dar? Vamos a ver otros. A lo largo de diferentes culturas, a lo largo del tiempo. ¿No? 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 ¿No se ve? Nuevamente, los elementos. Hay variantes estilísticas, por supuesto, pero en todos se reconoce el mismo principio. Nuevamente, este plato. Nuevamente, la posición. En el ángulo de 90 grados. Y, regularmente, se encuentra en la altura del ombligo. ¿Le quieres dar nuevamente? ¿Ahí van ustedes? ¿Cuál es el regreso? ¿Cuál es el regreso? Muy bien. ¿Veis? ¿Se ha tocado? Sí. Si estuvieran pintadas, sería la mitad roja y la mitad normal. ¿Yan ustedes? Hay otro elemento que no hemos visto nosotros, que se puede integrar. Y justamente, para hablar un momento, de ese elemento, justamente, la mariposa en el pictorial. ¿Yan ustedes? ¿La aclaración? Las probilleras, en sus, este, con los caclis. Nuevamente, otra vez, estoy tocado con estos diseños, curiosamente, nuevamente, en diagonales. Y, otra vez, estos elementos que, curiosamente, se repiten en los guerreros que están en tu lado de hecho estos tienen un círculo en el frente los guerreros tienen el círculo en la espalda y también tienen la mariposa y también tienen la mariposa también este elemento se repite en las estafas que si tienes de plano una aventura en el frente hay una variación obviamente está más libre de alimentos pero aquí las manos están cruzadas a la altura como si fuera ¿cómo le llaman? la posición de las manos en un mudro en un mudro justamente a la altura de la conexión de los dos costados justamente en un clic ¿te quieres dar por favor? ¿ya usted esta flechita de la etapa posclásica? permíteme en alguna tiene de plano un petato un petato que se llama tiene nombre propio que es un petato que es el tejido del cepete o la pala del cepete en algunos casos no simbólico esta conexión va a ser chiquita esta flechita que se encuentra en colores no es interesante todavía el sector se transforma aquí es la misma mariposa pero estilizada curiosamente hay un centro dorado amarillo hemos estado hablando de esos colores que tienen que ver con los elementos nuevamente a los costados a los cabralos a los cabralos a los cabralos y la vasija deja de ser perdón el plato se deja de ser plato y se convierte en una vasija que podría ser un este kushkali plus ¿no? aquí es el barrio por favor esa es mi buena ventula es este ahora sí que el estilo clásico de lo que podría ser es el chacol ¿y este cuchillo en el rojo? no ¿un cuchillo en el rostro? un cuchillo en el rostro es decir vean ustedes el rostro el rostro es un un grado de las columnas que tienen los gigantes de tu lado este es el rostro que tienen estos mismos personajes normalmente ya mariposa su cuchillo como le decía Fran es un grado es un grado es la grado muy con le quieres dar también en estos clasos es un grado cubaia el tamaño de un chamoy cubaia hay unos elementos aquí que tienen que ver los mismos que nos hablamos ya hay estos elementos de los tecos que tenemos que en el otro lo vimos recuerden que hemos visto aberturas en donde hay tecos aberturas en donde hay estrella aberturas en donde hay tumbas vertebrales bueno aquí teca tenemos que están cumpliendo como coyotes también abajo de la si lo llegas a el cincunces no creo no hay cincunces en el cacabeles yo creo es un trato aquí incunces obviamente la abertura estaba rodeada a cincunces y el cincunces es el que no se está perdonadamente de los cuatro puntos parientes en el cincente ¿no? donde convergen el arriba y el abajo se toca donde ya tenemos una variación de las cuatro parecen que muchos arqueólogos lo relacionan con Lalo o incluso yo creo que tiene una característica muy especial se relacionan mucho con unos que son buenas de Tihuacán y que se relacionan mucho con Tepicoc pero pero también claro que muchas ocasiones de Tihuacán de Tihuacán y eso es la asociación para tener un lugar claro que lo que tiene aquí es un descaro no tiene otra persona ¿cuál es el quincunces el emblema de Bérez supone que tiene ocho alrededor ocho el ¿quincunces el qué? la Bérez no tiene ocho cunces somos ocho años por cinco tenemos la relación Venus círculos periódicos de Venus y la tierra que son se empatan cada ocho años de la tierra y cinco de eso ¿qué es la de 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 la pero no se ha terminado pero me llamo al de eso que esté una pierre gladiatoria o porque se subió una piedra de de la de quiere decir que se parece a la tíxoc aquí ¿te acuerdas? quiere decir que la hoja es específicamente para el agua florida de y le digo a la me llamo la atención porque es no me parece más bien pero que está utilizado el equipo del año el equipo sin la basta a que no son solo los materiales, hay problemas, hay muchos ventajos Sí, yo veía como que hubo una carta utilizada ahí Es que curiosamente cuando nos llevamos esta área, nos damos todavía la misma materia que nos llevamos Ahora tenemos todos que ir a ver este momento y sacar los detalles Oye, ahora es una pregunta, ¿y el pectoral que usted tiene no distingue? No, no se distingue, yo también hice sacar otros detalles Difícilmente Aparecen puntos Yo creo que es una fecha ¿Debería ser una fecha? ¿Alguien era una fecha? Pues estaría muy interesante un... ¿Qué llamamos una fecha? ¿Sus orejeras es eso? Incluso no sé si se ha regresado, pero... No sé si haya riesgos en las partes del cócalo, ¿no? Y si hubiera eso, sería impresionante Claro Habría que volver a ver Hay algunos que son muy sencillos, pero los que son similares y los que son más complejos Este, por ejemplo Este es de Iguazio, es de Chocán Por ejemplo ¿Por qué la palabra Tlachico? Tlachico 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 Ya no, deja de ser bien sentido aquí Ya sabía que decía que ese es el Eau Pero eso mismo No Si Se inventa cada cosa en esta Oye, menciona Rosa que ese tiene un soporte ¿Ese sí es cómodo? ¿Ese sí es cómodo de hacerse? Está arreglado Y parece reflejarse algo real Capaz que hubiera algún Y entonces estamos hablando ya de una relación de logística, en este caso, opinamos. A algún ritmo, más allá con los sacerdotes, eso bueno, pusieron a su punto. Sí, para esa edad ya sería difícil, ¿no? Sí. ¿De qué te trae, por favor? Sí, este se encuentra en Chichen Itza, se encuentran justamente dos serpientes que vienen descendiendo, que se sirven como columnas del centro y estén en el centro. Esto es lo mismo que en Tula. En Tula también se encontraban estas serpientes descendiendo y se encontraban los, lo que llamamos gigantes de Tula. Tula también, muchos de estos, este, de las estructuras se han encontrado dentro de, ¿cómo se llaman? No eran tales, pero bajamentos que tienen que ver con Tom Panties. En el interior de los Tula, en los bajamentos de los Tom Panties son las estructuras de Tula, pero ellos se notaban en la parte de abajo, en el interior, como si fuera una ofrenda. ¿De qué les da? Ah, mira, que es nuevo, como si fuera una ofrenda. Me puse a averiguar, a sacar imágenes de la red y encontré que son, los puntos son rarísimos. Pero, ya no era antiguo. Es raro. Yo no sé si era antiguo, se supone que lo están vendiendo. No sé si lo están vendiendo porque es original o lo están vendiendo porque es falso. ¿Qué te fijas en el interior? Este es curioso, porque se encontró en Copana. O sea, ¿qué estaba haciendo hasta Copana? No, 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 no. De hecho, el más antiguo se encontró cerca de Copana, el más antiguo todo, que ya fue y, casi no, 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 no. Sí, entonces, ahí tienen las teorías sobre el origen de hecho, como si es corteca, o si se fue en otros lugares y se fue transformando o se surgió en igual, al mismo tiempo. ¿Quién está muy interesado? Sí, está muy interesado. Sí, está muy interesado, porque no tiene... No se tenía sentado. ¿Se ve que lo piensan así que está en su postre o no? ¿Quién sabe por la oscura del postre? ¿Se encuentra la función en el medio? ¿En el medio? En el... ¿Y la cara mira así? ¿El rostro? No, o sea, parece que está... Todo el esfuerzo. ¿Está bien teniendo la mirada de un lado? No, este está bien lo defendido, es una cosa rara. ¿Está bien lo hago que miran por otro lado? ¿Sabe? ¿Quién me va a ver como... Oye, sí, aquí lo traigo. Ah. ¿Cualquier es este? Este. ¿Este que tenéis que ver? ¿De el costado, de la leado? Sí, aquí... ¿Esta va a calentar? Es un chacmol definitivamente. Sí. Tiene elementos de chacmol, pero como decía Fran, la cabeza gira. Entonces se puede poner de frente o se puede poner de la izquierda y de la derecha. Es decir, ¿por qué hacer... ...esculpares de varias toneladas para mover el rostro? Entonces estamos hablando de que no nada más son ahí emblemas de los dioses, sino que son utilitarios y prácticos. Tal vez para ejemplificar ejercicios, tal vez para ejemplificar direcciones solares, este, atrás, astronomías. ¿No? No había una necesidad de volver a la cabeza. Me parece que es muy buena. Que la oscura de la cabeza tenía que ver con un momento, o con un tipo de riesgo. Y que era necesario. Luego, el simbólico, por si se pide a la derecha o a la izquierda. Exacto. No, yo quiero hablar de un momento de cabeza también a las partes de los hospitales federales, cuando bañan a hablar en un momento determinado. ¿Tiene que hablar de los ejes de la figura? Sí. Al final. Sí. ¿Han visto ustedes que hemos dado imágenes de Chaco? Tiene la cabeza en la izquierda o en el lado derecho. Sí, distinto. Entonces, si está viendo el ángulo recto, lo está viendo el norte, lo está viendo el sur. Porque obviamente su eje es orienta y poniente. Entonces tiene que ver hacia el norte o el norte. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Qué quieres dar, por favor? Bueno, más que votar, si son, este... Sí, traigan. Sí. Aquí tienen... Estas van las que se ponían en las rodillas. Ajá. Y esta es la piel. Es dura. Es dura. Por cierto, varias veces veo que las meñequeras me parecen hasta grótalos de pie, pero sí. Parecen. Son secciones. Igual que las meñequeras, los viejos, las grótalos, sí. Ya no aparecen simplemente las meñequeras y me llevan hasta el brazo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quieres dar, por favor? En este le selecciono un detalle. ¿Qué quieres dar? Este es. Este, nuevamente, la posición. ¿Cómo ven? El agua. Y está totalmente retrasado, no está viendo las cosas que están viendo aquí, variaciones. Y entonces no está viendo de costado, está viendo hacia arriba. De hecho, cuando el chamol aparece, aquí solo levanta la ruina. ¿Qué es el clas? ¿Usted le tapa clasificaba? No. Sí. Porque hay una línea que va hasta el preclásico. Y se puede rastrear el tipo de chamol, ¿no? Y se piensan con vasijas. Haciendo la vasija con una persona. Y poco a poco la persona va agonando más y más y más y más, y la vasija se reduce. ¿Qué es interesante? ¿Qué es interesante que Daniel tiene una madre y el nudo lo tiene justamente a la altura de lo que dice? ¿Qué es temprano? Es decir, no nada más en la postura de chamol, sigue diciendo elementos que lo compaginan con los demás que hemos estado viendo. Regresándonos un poco al concepto de ombligo. Ombligo, en este caso, son piezas huastecas. En este caso se encuentran en la evolución de Boston. Se llaman el Quetzal Coat de Boston. ¿Interesante? Señalan, obviamente, al ombligo como un topo mental. Pero, en el lado contrario... Pero, en el lado contrario... Por decirse, se llaman... Bueno, recuérdate que no suenan únicamente perfectas estas piezas. Sí, 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 sí. Es el centro. Es el simbolismo. Sí, sí, sí. Porque nos vamos a ver, este... Proporciones... Sí, sí. Que, además, a ellos no creo yo que mucho se les interese a las proporciones anatómicas como a los griegos, o como a los argentistas, italianos. Que nos importa mucho cómo es la realidad. A ellos no creo que les importaba tanto por qué es la realidad. De hecho, que son quita y también tienen otras propias. Así es. Mira, a mí me parece interesante la pregunta por lo siguiente, mira, el máximo que trae... Sí. El máximo que trae, se supone que les iba a lo antiguo... Y miramos... Ajá, el mundo del máximo que se supone que les iba a lo antiguo, pero yo veo la lectura un poco más arriba de lo antiguo, y para mí que tienen sus significados a la lectura de lo antiguo, que entiende a como a un tipo importante. Digo, una opinión sin ser tan topa, pero a mí se me hace que es un punto de sentido difícil. El lado de atrás es el lado de la lectura interés de la lectura interés de la justicia. O puede también tratarse de un poco de ahí como en algunos casos de la historia, pero yo no creo... No creo, por la postura que tiene el mástil, verdaderamente no creo que tenga ninguna duda. Yo diría que debe estar otra vez que me enteré aquí. Pero yo sinceramente, después de ver la reflexión de motivos, estamos viendo si el chico tiene la faja a la altura de la cintura o la tiene más arriba. Es decir, creo que lo que está señalando es un punto aquí, en el abdomen. No, 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 no. Interesante lo que les comentaba, de otro lado está el tantecocio. De ahí ver ustedes, mis garras. De hecho, ahí el chorro. 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 Fíjate que tiene las brumas por detrás. No puedo ver. El chorro. Sí. Puede ser el insecto. Al menos algún chacón de esta parte de abajo también es el chorro. Por qué? Debo haber algo de tener, no? Ese será, por favor? Esa es otra escultura con su acerciamiento a la parte del... ...mueca, solamente tal vez... ...este... ...este... ...está haciendo esto. jajaja hablar un poco de la gente me lo empiezo hacia encontrados hacia el centro las cosas que estoy viendo hacia afuera luego mente una vez podemos llamarle un sacerdote de Santisupis de la muerte el actor de mariposa otra vez en la misma parte del actor si no sería el hígado siempre se relaciona con el hígado regularmente se relaciona por muchas pero la forma de hacerlo del origen anatómico del es un huevo es un huevo y en forma de huevo no está en el lado del hígado y en forma de hígado viene un huevo en una aso y que aparece relacionado también con el hígado pero aparece en el hígado es decir la explicación fisiológica es secundaria en relación al psicólogo básico en el hígado 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 nuevamente voy a señalar este punto importante es que es el hígado y se tiene símbolos de Venus a lo largo de todo su cuerpo en el hígado en el hígado tiene fechas en el hígado en el hígado y en el hígado el movimiento por la sombra y el agua por supuesto se abre y se desarrolla en el cosmos y hemos visto que este árbol se encuentra en el en el escudo en el emblema de Pechicla que nos trajo a pasar de lo que se compacta si quieres dar por más presentaciones sobre un mismo personaje un personaje muy similar que se hace este personaje vestido con estrellas también en la misma posición pero dando un cuestion y lo de Sholos también si quieres dar por favor nuevamente a mi personaje pero ven ustedes como nuevamente a su voz el árbol y el sombra y sobre el sombra estamos encontrando situaciones que es semilla piedra, ombligo, centro árbol tecpac también tecpac que es el mismo corazón que trae tecpac tecpac en los cuatro tumbos ¿no? el oriente norte 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 y todos los árboles los árboles son muy difíciles para todos los árboles que están en los esquinas del universo si quieres dar por favor el centro el centro el centro de de el centro el centro que también es un ombligo es un portal central el centro entonces regresamos a ese árbol bueno, ¿qué es ese árbol? en la ciudad de Palacio tenemos nuevamente el árbol surgido del ombligo del centro de este personaje Obviamente no es feminino en la imagen, es masculino y no estamos hablando de dientes y no estamos hablando de ombligocentro. En el contrario ya vamos a hablar de que en la parte superior se encuentra un ave representando a lo celeste y en la parte interior tenemos un uso de la tierra que representa el infinito. Este árbol lo vemos aquí, pero ven ustedes la piedra. Esta piedra es parte del nombre de Tenochtitlán. Estos ejes son estos ejes que ya los hemos visto en otras ocasiones. Le quieres dar nuevamente. Teno animal, reino real, reino vegetal, todos los tres reinos conjuntos. Y esta es un ómfalos gris. Esta es la piedra del origen para un templo del bosque. Aquí nos estamos diciendo que esta piedra, que es del origen, el centro, es la misma piedra que se encuentra ante el chico. Obtiene un significado similar. Esta es la que es el origen, la que es la semilla. Todos se portan el centro que da origen al universo. También, en la India, se encuentran estas imágenes de Lingam y Yon. El eje masculino que se encuentra sobre Lingam, que es el aspecto femenino. Y apártico, porque esto también es para sentirse líquido. Entonces tenemos lo masculino vertical y lo femenino horizontal. ¿Quieres dar por favor? Esto lo tenemos aquí. Apártico, el centro, también de fuego, agua. Entonces estamos viendo que el chilen es un oblicuo. Y el palo es su hijo mayor. Que sería Johnny. El tipo se llama México. ¿Quieres dar por favor? Esta es la explicación de lo que acabamos de comentar. Agua, fuego, cuatro cuerpos, no, cuatro rumbos. No, nunca les quiero dar por la prepared-la. Yo estoy viendo aquí también un gafo importante que se encuentra el bambuco. Un gafo importante. Un gafo importante. Un gafo importante. Un gafo importante que se encuentra él como el bambuco. Un gafo importante que se encuentra en el centro, un gafo importante que se encuentra en el bambuco. Un gafo importante para la 순간ización. El personaje de la actividad de esta simulación es simplemente el pechingo, por ejemplo, es el rey al que le llaman del rey. Es un personaje que le mantiene unas pauses gigantes perfectas, el ojo, las pauses. Se encuentra sentado y tiene una barra, una barra que tiene un elemento importante, que quiere dar. Es el elemento que tiene. Se doble en un lado y se envuelve en el otro lado. Y pasa lo mismo con el canto donde se encuentra sentado. Y si nosotros representamos esto tridimensionalmente, hacemos un respirado. La pregunta es, ¿cuál es la dirección para subir? A la izquierda. ¿Cuál es la dirección para bajar? A la derecha. Entonces, izquierda sube, derecha baja. Izquierda, derecha. Quiere decir que esto es un espiral en un ciclo distinto. Esto es un centro, nuevamente. Esto se encuentra en el centro, que está en el centro de esta enorme fauce. ¿De qué del trasposador? Es esta enorme fauce. Es por sí misma la óptica. Es por sí misma la óptica. Y entonces, por aquí, siendo tragado por el centro. Y aquí en el espiral. Que sube, asciende o desciende en el centro del universo. Es el uso de las diapositivas. Lo cual está además de todo, por los planos del gorgo que tiene. ¿Se pierde? ¿El personaje? ¿El personaje tiene un gorgo? Sí. ¿De dónde está los planos eléctricos? ¿De dónde está los planos eléctricos? ¡AAAA quality! Tanto. ¿Bueno? ¿De dónde está los planos? ¿Qué precienes vienen los romanos? ¿Qué pasa que tienen los mapas? ¿Qué pasa con los planos eléctricos? Cuántosrenos. Cuántos centros y Halloween no tienen los hábitos? Primero. Cuarenta. Cuanto planas. ¿Quéensa el plazo? Finalmente, creen ustedes nuestras posiciones de... ¿Dónde se encuentran losě니 anyan? ¿20? Por ejemplo, si nosotros hacemos una interpretación un musical, tenemos esta interpretación de lo horizontal, un hidrolo vertical, entonces nuevamente tenemos una alineación de lo mismo. En estos casos lo más importante es la respiración. Estos no son ejercicios físicos para correr maravillones, sino para mantener un nivel de pensamiento diferente. ¿Qué es lo que hace el círculo? Lo primero que hace el círculo es dividirse en dos. El círculo es el universo infinito, es el constante, el círculo que nunca acaba, la eternidad. Pero cuando se rompe, resulta círculo. Como que sube, no crece, no crece, no crece. Pero esto, ¿qué es el círculo? Es la repetitividad durante el círculo. Si lo dividimos y si lo continuamos, ese sería el único que tiene el personaje justamente narrado. Obviamente se está totalmente grabando los círculos circulares, pero en la plástica prehispánica regularmente se llevan a los anglos angulares regularmente. Seguramente eso lo podrían hacer, seguramente se hace de forma geográfica también. Para remontar el círculo. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo, ¿no? Me llama mucho la atención la fotografía que me siento lectora. Porque justamente es como que se linea un libro que hace una cruz que es el círculo. que es el círculo, se refiere a los gárbaros, pero se refiere a los 4 puntos. Esa que la gente puede desperdiciar los PC, PC y PC y PC, como puede ver. No, lo puedo ver con. Sí, lo digo. Bueno, finalmente, ¿qué es esto?, es que vamos a hablar de posición horizontal, centro, posición vertical, entonces, llevando a la máxima dirección de abstracción, la dirección que nos marca el chacmol, es una NN, y una posición en relación a la pieza, es decir, ciclos, y direcciones que nos marcan hacia el interior, o hacia las piezas inferiores. De ahí que sean estrellas, sea el sol, sean texas, sean muertes, el que incumbe en el centro, todos nos hablan justamente del principio geométrico que es la representación del universo, y obviamente los ciclos universales del tiempo y espacio. Esa es la última lámpara. ¿Qué sería imposible? Yo creo, está más erguido en el estado del mundo. Es decir, generalmente las luces están heridas, pero están heridas como sea posible, y mirando a un lado. Es un espectáculo de la intención de los presupuestos, ¿no? Y algo que llama la atención es que las estrellas están por encima del sol. Las estrellas nos hacen a la cabeza. Y el sol va. Y el sol va a ver. Es como decir, un partido. ¿Alguna idea sobre qué sean esto? A mí me parece que son elementos de la composición. Porque no solo aparecen como ellos, sino muchos tipos de esculturas. Este que revisé en los siguientes de tu vida. Sí. Y del frente tienen esta parte. Sí, igual. Cubriendo las orejas. De otro lado, se ve la oreja perforada. Y se ve el nudo que se encuentra, bueno, el embol de el otro lado. Entonces, sí. Entraba por la oreja y se espeña con el medio en el otro lado. Mira, el desarrollo de este elemento entre los Totonacas. Es una radiación. Y también es todo lo que se dice. Aparece el mismo elemento cubriendo las orejas. Y se desarrolla a veces como una radiación. Directamente como un solo arruido. Así que yo pienso que hace la utilización del tema de la roceta que representa la muerte. Hay que seguir revisando. ¿Puedo poner una radiación animal? Algo que me... Ah, pregunta. Algo que me llamó la atención. Yo pienso que es el... Lo que tiene... Lo que tiene en la batida. Sí, la escultura. Es que la reproducción... Alinear el muro produce bien la escultura. Porque la batida es una perroga. Es una esfera. En el mundo está más particularmente. Está más claro. Para quien cree la cuna. Es la pelota de doble con ojos. La misma que aparece en el código de seguridad donde se... Casi por la T4. O sea de los 5. Es la pelota de doble con boca y demás. Y asociada al vientre. Es la misma pelota parece que con esa bolsa. Asociada al vientre. De... 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 De casi 4. Es la pelota del juego de pelota. De... De... No, no, no. Es la pelota del juego de la pelota de poco. Sí. Cambia. No, es la pelota de aquí en el tercero. Es la pelota cabeza de la que brota el arco. Es una puma. ¿Qué es eso? Pues sí, pero... No es... No es un principio... No es un chan, ¿no? Porque la veo demasiado simétrica. Sí. En el dibujo está mucho más... Cuadrancular y tiene una curva por allá. Pero aquí no. En el interior no se ve esa curva. Quizás... Es una buena pelota. Es una buena pelota de tu juego y no te descanso. Sí. Que le da otra. Y entonces su cuerpo a un plazo. Sí. Me pregunto si el amor estaba vinculado al plazo. No, pero en realidad no se nota la mano. ¿Es un poco extra. No es un poco extra. No sé. Pero el mensaje está teniendo algo. No sé. No sé. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete!